El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder Muy buenas tardes Honduras, bienvenidos, este es un programa más de Cuarto Poder Saludamos a nivel nacional a todo nuestro auditorio que está pendiente de este espacio de información, análisis, opinión Mi nombre es Ramón Ochoa, gracias por su sintonía Agradecemos también al equipo técnico de producción de Cuarto Poder, en control es Ronald López Cristian Maradiaga de Radio Globo y de Globo TV Saludos a nuestro compañero Carlos Paz a la distancia Me dicen don Carlos si nos está escuchando que llame porque hay problemas aquí con la salida de las llamadas Tenemos invitados esta tarde también para hablar de un tema que ha generado polémica en estos últimos días Recuerde usted hace unos 10 años que hablábamos de las famosas ciudades modelos Que fue aprobada esta ley en el Congreso Nacional en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa Y que grupos organizados de distintos sectores de nuestro país se opusieron rotundamente a esta ley que violentaba derechos y garantías constitucionales Violentaba la soberanía del Estado, el territorio y por supuesto que violentaba también preceptos constitucionales Hay varios artículos de la constitución que están siendo atentados por estas leyes La ley de las ciudades modelos en el 2011 se empezó a discutir la ley, la famosa red Red que fue aprobada siempre en el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa en el año 2013 Las redes especiales de desarrollo Hoy sí murió Confirmado Ahorita en horas de la tarde En el hospital militar Gracias, gracias Héctor Estamos en la capacidad de informar en estos momentos una noticia lamentable Que quizás hace un par de semanas anunciábamos el estado delicado De una persona que siempre nos atendió, siempre participó en este medio de comunicación El capitán de navío, Domingo Mesa Nos confirma don Héctor Amador, periodista de Radio Globo y del programa Interpretando la Noticia Confirmado, lamentable Después de varias semanas o meses que estuvo en la unidad de cuidados intensivos El capitán Domingo Mesa de la Fuerza Naval de Honduras Él era el portavoz, fungía como portavoz de la dirección de la Marina Mercante Lamentamos el deceso de este caballero Que era un militar, pero que tenía la capacidad de manejar las relaciones públicas de una manera adecuada Siempre fue una persona muy accesible a estos medios A pesar de lo difícil que es poder dialogar con militares en este tema de las relaciones públicas Él era un experto en ello Y hoy se confirma su fallecimiento El capitán Domingo Mesa enfermó de COVID-19 durante varios meses Pero que prácticamente durante todo este último mes estuvo en la unidad de cuidados intensivos Terrible esta enfermedad, esta pandemia que sigue cobrando vidas Y que nosotros como población la estamos desestimando Donde se habla que para el mes de septiembre, octubre vienen rebrotes Aunque escuché un experto hablar y decir No se puede hablar de rebrotes Porque el rebrote es cuando la curva se ha aplanado Y cuando va descendiendo en Honduras No se ha aplanado la curva aún Continúa en ascenso a pesar de que no hay pruebas PCR A pesar de que las cifras que nos indican a diario Las cadenas de televisión nacional no son las correctas Nunca fueron las correctas Donde ya estamos en una fase de la apertura inteligente Que son dos dígitos los que andamos en la calle Bueno, todos andamos en la calle Incluso muchas personas sin mascarilla Andan en los mercados, en las tiendas, en los supermercados Realizando sus diligencias Pensando que la pandemia ya se acabó Si bien es cierto esta apertura Se dio porque la necesidad económica de la población La incapacidad de estar encerrados No podemos atentar contra nuestra economía Pero eso no quiere decir que no vamos a desestimar el virus Y no vamos a seguir tomando las medidas de bioseguridad necesarias Y mire usted Como personas muy conocidas en nuestro país Siguen falleciendo a causa de esta pandemia El COVID-19 sigue cobrando vida en Honduras Y en este caso le tocó al capitán o general creo que era verdad Capitán de Navillo le llaman en la naval Don Domingo Mesa Portavoz de la dirección de Marina Mercante Fungió también como portavoz de las Fuerzas Armadas de Honduras Me extraña a mi porque creo que hace un mes y medio O cerca de dos meses, no recuerdo la fecha exacta Él estuvo aquí en este medio dialogando con nosotros Sobre el tema de los hospitales móviles Que a él no le compete Pero en el caso del transporte pues teníamos dudas Bueno fue antes de que llegaran los hospitales ¿Verdad? Hace unos dos meses llegaron los hospitales Entonces hace un poco más de dos meses Dialogamos con él cuando estábamos a la espera De la llegada de los dichosos hospitales móviles Que lamentable, que lamentable Yo creo que don Carlos también tiene palabras para expresar esta tarde Ya estaba conectado me dice, todavía no Don Carlos Paz Que también era amigo del capitán Domingo Messi Que siempre él lo entrevistaba Nuestras condolencias para sus familiares en este momento tan difícil De la sala de UCI solo el 10% se recupera Es muy difícil salir de ello El 90% de las personas que llegan a UCI fallecen Y así le sucedió al capitán Domingo Mesa Que estaba interno en el hospital militar de la capital del país Con el permiso de la familia Dolientes De la familia Doliente continuamos con nuestra temática esta tarde Dialogamos sobre las sedes Las zonas especiales de desarrollo Una ley que está vigente Una ley que fue reformada en algunos artículos En cuanto a la última ley aprobada en el 2013 En las redes especiales de desarrollo en nuestro país Que fueron declaradas inconstitucionales Por parte de la Corte Suprema de Justicia Como les decía al inicio Porque atenta y violenta la soberanía nacional Así lo estableció en aquel entonces la Corte Suprema de Justicia A través de un amparo que presentó un grupo de juristas Aprobada en su mayoría en aquel entonces En el gobierno de don Porfirio Lobo Sosa Presidido el gobierno El Congreso Nacional Por el abogado Juan Orlando Hernández Hoy presidente de la República La mayoría de diputados en ese entonces Aprobaron esta ley Esta ley de redes especiales de desarrollo Después de haber sido declarada inconstitucional Por parte de la Corte Suprema de Justicia Pues le cambiaron algunos artículos Y el nombre nada más Pero aseguran los juristas Que sigue siendo lo mismo Que sigue violando y que sigue atentando En contra del territorio nacional Y son las preguntas que nos hacemos esta tarde Y que le hacemos a nuestros invitados Especialistas en el tema Nos acompañará el abogado Harry Dixon Herrera Me informa cuando ya esté conectado Christian Él es diputado del Congreso Nacional Abogado, experto en la materia Y una persona que desde hace 10 años Lo vemos luchando en contra de este elemento Que puede ser perjudicial Para las zonas naturales Para los grupos étnicos que tienen su territorio Y para la población en general Así aseguran los que han estado luchando En contra de esta ley Pero por otro lado surge el argumento De proyectos internacionales De proyectos privados De emporios empresariales Que vendrían a ser beneficiados Con esta ley Porque vendrían a invertir a nuestro país Con muchas prebendas Sin pagar impuestos Porque tendrían zonas especiales Que tienen su propia jurisdicción Tendrían entonces Sus propios estamentos legales Para regirse a lo interno De este territorio Y de esto temen las distintas comunidades ¿Por qué razón? Porque en dicho territorio Donde se desarrollen Estas zonas especiales de desarrollo Que vienen con el fin Supuestamente De generar empleo De generar desarrollo De generar inversión nacional Y al final aducen los empresarios Internacionales Y hemos escuchado Los políticos locales También siempre hablar De fomentar La inversión extranjera Y fíjese que es poco El político Es raro y contado El que le habla De cómo financiar La inversión nacional De cómo financiar Al microempresario Al mediano empresario Hondureño De cómo financiar Al campesino Ya está don Carlos Ahí perfecto Ya le vamos a dar La bienvenida a Ronald Muchas gracias Así que Este es el debate Zonas funcionales En base al desarrollo Y al progreso De los pueblos Las zonas especiales De desarrollo Que vienen a generar empleo Que no hay en estos momentos En nuestro país O atentan definitivamente Contra la soberanía Contra el territorio Contra nuestras leyes Contra los derechos humanos Incluso que atentan Y violentan Tratados internacionales Recordemos que los tratados Internacionales Están encima De la constitución De la república Por lo tanto Tienen que ser respetados Hay un convenio 169 De la OIT Que es la ley de consulta Previa Para los pueblos Indígenas A nivel mundial Y nuestro país Es tratante También De estos acuerdos Internacionales Donde se le tiene Que consultar A las comunidades Y nos preguntamos Ya esta ciudad Esta zona especial De desarrollo Ciudad modelo Que es lo mismo En el sector De Islas de la Bahía Ya está vigente Ya entraría a operar Ya está en proceso De instalación De construcción Ya tienen las tierras 56 acres Listos para entrar En función Un sector privado Un territorio Dentro de otro territorio Es así Le preguntamos A nuestros invitados Esta tarde Una nación Un gobierno Dentro de otro gobierno Donde en esa zona Acercada Ahí no Va a valer Absolutamente nada Lo que indiquen Nuestras leyes No existirá Autoridad local El alcalde Incluso el presidente De la república No tendrá ningún mandato En esa zona Porque el presidente De la república Solo delegará A las mismas sedes Imagínese usted A las mismas empresas Internacionales Que sean ellas Las que administren Esa zona especial De desarrollo Como se les antoje Eso es lo que establecen Algunos artículos De la ley Que vamos a profundizar Esta tarde La zona especial De desarrollo Don Carlos Paz Muy buenas tardes Muy buenas tardes Ramón Ochoa Rona López Cristian Maradiaga Estimados amigas Y amigos De Cuarto Poder TV Globo Bienvenidos a esta emisión Manifiesto pues La información Que he escuchado Del fallecimiento Del general Con grado De capitán De navío Domingo Mesa El vocero De las fuerzas armadas Muy abierto A la prensa Muy cortés Las veces Que tuve La oportunidad De entrevistarle Pues me recibía En su despacho Otros voceros De las fuerzas armadas Cuando están En esa función Salen al parque A la calle A brindar Sus declaraciones Pues el vacía Desde su despacho Y luego En la marina mercante Fue dos días Fue dos días antes Del 10 de julio Si no me equivoco Cuando la llegada De los De los famosos Hospitales móviles Que el brindó Los detalles Cuando ya El barco Ingresaba De aguas Extranjeras A aguas Territoriales Hondureños Para especificar La hora de llegada A Puerto Cortés Que en paz Descanse Manifestamos Nuestra Solidaridad A sus Familiares Y amigos Las zonas Primero Se llamaron Regiones Especiales De desarrollo Fueron Declaradas Inconstitucional Por la sala De la corte Suprema De justicia Eso condujo Incluso A que Don Juan Orlando Hernández En su calidad De presidente Del congreso De la república Destituyeran A través De este poder Del estado Los cuatro magistrados De esa sala Luego Se volvió A introducir El proyecto Con el cambio De nombre Esa inversión Extranjera Al país A través De la historia Le ha traído Graves consecuencias Para el desarrollo Económico Históricamente Con eso Del desarrollo Se han promovido Las concesiones Primero Con la Mina Metálica Luego Con las Bastas Extensiones De tierra Fértil En la zona Norte Para Sembradíos Agrícolas Así Iniciaron Lo que ahora Es la tela Ray Company Y la Standard Company Que tienen Dos terceras Partes De la costa Atlántica De nuestro país Sembrada De banano Palma africana Y otros Cultivos Como la piña Y cítricos Incluso Una ocasión Que eran Grandes Criaderos De ganado El caso De esta Tela Ray Company Por 1954 Fue la Que emitió Incluso La ley De administración Pública Aduanera En el país O sea Más que Toda la ley De aduanas En la cual Ellos mismos Se eximían Del pago De impuestos Pero si Los nacionales Tenían Que Pagar Y se Extendió Por todo El territorio En aquellos Lugares No muy Fértiles Con la Siembra De En Can Y Así ha sido Históricamente Tenemos Las maquilas Que también Trajeron Para el Desarrollo Pero Los índices De pobreza Aumentan Lo que Se cuestiona De las sedes Es el Diseño Y Detalle De La ley Con que Tendrán Su propia Gobernabilidad Correcto Su propia Administración Interna Incluso No está Claro Qué es Lo que Van a Tributar Las Empresas Que se Instalen Ahí Porque Funcionarán Como especie De Colonia No Más Que No van a Tributar Don Carlos Al contrario Van a Cobrar Tributos Más bien A las A los Habitantes Que estén Aledaños O que estén Dentro de la Judicción De la sede Ellos van a Tener esa Tribución Más bien De cobrarle Tributos Mire En esa Zona De Crawfish Rock Que es la Zona De Banda Norte En Roatán Hay Personas En Pobreza En Estos Momentos Personas Que Hacen Pan Sede Van a Tener Que Pagarle Tributos A Estos Emporios Internacionales Que son Los que Van a Administrar La Zona Don Carlos Ya Está Nuestro Invitado Esta Tarde Don Harry Dixon A Través Del Zoom Le Damos La Bienvenida Siempre Agradecido Por Compartir Con Nosotros Abogado Harry Diputado Del Congreso Nacional Y Una Persona Que Ha estado Desde Hace Muchos Años Luchando En Contra De Estos Proyectos Proyectos De Desarrollo Aseguran Estas Empresas Internacionales Que Vienen A Beneficiarse De Este Proyecto A Nuestro País Pero Varios Organismos A Nivel Nacional Luchan En Contra De Este Proyecto Por Qué Razón Buenas Tardes Abogado Bienvenido Ramón Buenas Tardes Carlitos Paz Muy Buenas Tardes Y Buenas Tardes A Todos Sus Ollentes Bueno Es Un Tema Que Hemos Venido Nosotros Tocando Desde Hace Más De Diez Año Yo Recuerdo Que En El Gobierno De Porfirio Lobo Sosa Se Aprueban Las Primeras Ciudades Modelas Por Recomendación Del Famoso Economista Paul Romer Que Posteriormente Se Reiteraría Del Proyecto Porque El Proyecto Que Aprobaron En Congreso Pues No Estaba Ajustado A Lo Que Proponía El Economista Y También Porque Vio Algunas Irregularidades Y No Quiso Ser Parte De Esa Historia Pero Nosotros En El 2011 Conformamos Lo Que Fue La Asociación De Juristas Por El Estado De Derecho Que Fuimos Los Primeros Que Presentamos Un Recurso De Inconstitucionalidad Con El Abogado Carcruz Con El Abogado Rodolfo Zamora Con El Abogado Fual Castillo No Recuerdo Los Otros Compañeros Que Estaban Ahí Después Se Unirían Otras Organizaciones Como Frane El Copina Con Berta Cáceres Miriam Miranda Con periodistas Renombrados Como Sandra Maribel Sánchez Y Comenzamos Una Lucha Ramón Y Carlos Un Plantón Todos Los Miércoles Todos Los Miércoles Frente A A La Corte Suprema De Justicia Recuerdo Que Solo Comenzamos Como Seis Personas Y Estuvimos Religiosamente Todos Los Miércoles Recolectando Firmas Frente A Corte Suprema De Justicia Durante Un Año El Día Que Se Emitió La Resolución Declarando Inconstitucional Ciudad Del Modelo Habían Más De Tres Mil Personas Afuera De La Corte Suprema De Justicia Y Después Hubo Algarabía Porque Habíamos Logrado Algo Que Parecía Imposible Pero No Contábamos Que El Señor Juan Orlando Hernández Que Ya Se Estaba Convirtiendo En Una Pesadilla Para El País Destituyera A Cuatro Magistrados De Cinco De La Sala De Lo Constitucional Y Al Único Que No Destituyeron Fue Precisamente A Óscar Fernando Chinchilla Que Votó En Contra De Declarar Inconstitucional Ciudad Modelo Posteriormente La Resol Posteriormente Rodolfo Irías Navas Disputado Por El Partido Nacional Ese Mismo Diciembre Presentaría El Nuevo Proyecto De Que Lo Que Hoy Se Llaman Sede Y En El 2013 Se Ratificaría La Reforma Constitucional Nosotros Posteriormente Presentaríamos Más De Cincuenta Recursos De Constitucional Pero Ya Con Una Sala De Lo Constitucional Totalmente Controlada Por Juan Orlando Hernández Pues Pues La Desde Aquella Fecha Nosotros Hemos Estado Denunciando No Solo A Nivel Nacional Y No A Nivel Internacional Lo Que El Peligro Que Representa Ciudades Modelo Bien Lo Dijo Carlos En Su Reseña Histórica Aquí Han Habido Enclaves Enclaves Mineros Enclaves Bananeros Y Ahora Tenemos Enclaves En La Hidroeléctrica Pero Los Enclaves A pesar De Que Pareciera Ser Un Estado Dentro De Otro Estado Pero Los Enclaves No Tienen Las Características De Una Ciudad Modelo Es Prácticamente Un Nuevo País Que Lo Único Que Conecta Al Estado Principal Son El Pasaporte Y La Bandera Nacional De Ahí Todo Es Controlado Por Los Que Dirigen La Sede Un Sistema De Justicia Un Sistema Legislativo Un Poder Ejecutivo Una Propia Policía Y Si Les Va Bien Si Se Van Desarrollando Seguramente Van A Tener Un Ejército ¿Cuál Es El Peligro De Esto Aparte De Que No Van A Dar Empleo Porque El Único Empleo Que Va Existir Va A Ser La Obra Gris Después Todo Mundo Va A Tener Que Salir ¿Cuál Es Ellos Mismos Cobran Sus Propios Impuestos Entonces La Pregunta Aquí Es ¿Qué Lo Que Estamos Creando? ¿Qué Es lo Que Creó El Partido Nacional Y El Partido Liberal Que También Hay que Decirlo Ramón Porque A veces Por quedar Bien Con Los Liberales Por Aquellos De Las Alianzas Uno Omite Dar Esta Información Pero Fue El Partido Nacional Junto Con El Partido Liberal Que En El 2010 Que El Único Los Únicos Diputados Que Se Opusieron Por La UD Fue Sergio Castellano Que Estaba Diputado En ese Entonces Y Por El Partido Liberal El Caricaturista Darío Banegas Que Yo Lo Tengo Muy Presente Porque Yo Nunca Me He Desconectado De Este Tema Fueron Los Únicos Que Votaron En Contra Y Todos Votaron A Favor De Vender El Territorio Un Artículo Totalmente Petrio Porque Uno De Los Grandes Artículos Petrios De La Constitución De La República Junto A La Forma De Gobierno Junto Al Tema Reelección Es Precisamente El Territorio El Territorio No No Se Puede No Se Puede Alterar Dentro De Su Articulado Constitucional Entonces También Ellos Cometieron Delito De Traición A La Patria Pero Mientras La Dictadura Mantenga Bajo Su Control Lo Que Es La Corte Suprema De Justicia El Ministerio Público La Policía Los Militares Pues Seguramente Vamos A tener Ciudades Modelos Para Ractos Si No Nos Unimos Porque Lo Que Queda Aquí Es Unirse Y Combatir A Estos Nuevos Filibusteros Del Siglo 21 Correcto Dialogamos Con El Diputado Harry Dixon Sobre Este Tema Tan Importante Nos Invitamos A Participar A Través De Las Redes Sociales Para Leer Sus Mensajes Cuál Es La Opinión Cuál Es El Sentimiento En Estos Momentos Del Pueblo De Isla De La Bahía En Los Últimos Minutos Ronald Me Ayuda Con Con Llamadas Telefónicas Para Con Con Dichas Impresiones Don Harry Dixon También nos Acompaña Carlos Paz Esta tarde Don Carlos De Isla De La Bahía En Qué Día Y En Qué Fecha Y Por Cuánto Lo Han Vendido El Pueblo Hondureño Lo Desconoce Qué Tipo De Negociación Dieron Para Que Ya Los Propietarios Estén Tomando Posesión Y Manifestando Que Van A Hacer Las Edificaciones La Consulta Y La Otra Consulta Es Si Se Especifica Qué Tipo De Inversiones Y Esto No Da Paso A Que Se Instalen Dineros Ilícitos Con Estos Tipos De Habitantes Si No Es Si Desconoce El Rubro De La Inversión Diputado Ari Dixon Bueno Yo Tengo Entendido Porque Nosotros Ya Nos Reunimos Con Con Los Compañeros De Las Islas De La Bahía Especialmente Con El Patronato Que Está Siendo Afectado Por Esta Por Esta Sede Tengo Entendido Que Estos Señores Comienzan Comprando Comprando Algunas Personas Que Tienen Propiedades En Esa Zona Están Intentando Incribirlo En Instituto De La Propiedad Que Ya Tiene Un Apartado Para Incribir Zonas De Esa Naturaleza Pero También Yo Creo Que Algunos De Ellos Están También Actuando Fuera Del Marco De La Legalidad Porque Aunque Son Ciudades Casi Autónomas Su Aprobación Tiene Que Pasar Por El Congreso Nacional O sea Usted No Puede Llegar Únicamente Con La Constitución De La República Verdad Y Irse A Instalar A Un Territorio Y Decir Este Territorio Es Mí Voy A Empezar A Expropiar Me Imagino Que Están Queriendo Cumplir Con Algunos requisitos Por eso Ustedes vieron El video Que Se Hizo en las redes La Ley De La Sede Para Llegar Al Congreso Nacional Es decir Cumplimos Con Los Requisitos Y Aprueben La Creación De Esta Ciudad Modelo Eso Es lo Que Estoy Imaginando Porque De Lo Contrario Si No Pasan Por El Congreso Nacional No Se Podría Crear Una Ciudad Modelo Y Ellos No Tendrían Capacidad Para Corrumpiar Terreno Ahora Si Cumple Con Los Requisitos Que Establece La Ley De Cedes O Ciudades Modelo Y Van Al Congreso Nacional Y El Congreso Nacional Aprueba Todo Eso Pues Ahí Empezaría Ya La expropiación De Terrenos Por Parte De Estos Señores A Los Habitantes De Esa Zona Pero Ojo Algunos Creerán Que Solamente Pueden Afectar Ese Ese Sector Donde Está La Aldea Que Se me Olvide El Nombre Ahorita Se Pueden Comer Esa Comunidad Pero Después Se Van Y Extendiendo Y A medida Que Van Teniendo Poder Se Van Volviendo Más Fuertes Por Eso Que Yo Les Digo A Los Compañeros De Las Islas De La Bahía Que Tienen Que Parar Eso Ya Ahorita Que Están Haciendo Porque Si Dejan Crecer Ese Germen Ese Cáncer En Las Islas De La Después Van A Pasar A Trujillo A Ceiba A Mapala La Mosquitia Y Todo Aquello Que Representa Representa Riqueza Natural Para El País Yo Creo Que Es Tiempo De Detenerlo En Este Momento Que Lo Contrario Nos Vamos A Quejar Mucho Yo He Estado Enunciando Enunciando He Participado En Documentales Internacionales Han Llegado Periodistas De Otras Partes Del Mundo Tuve En Mi Oficina Hace Poco Tiempo A Unos Medios De Comunicación Japonés Queriendo Consultar Que tan Cierto Era O Que tan Factible Era El Tema De Ciudad de Modelo Porque Ya Está Llegando Esa Idea Que Honduras Está En Venta Está Aquel Mark Luckman Que Fue Asesor De La Campaña De Porfirio Lobo Sosa Que Va A Conferencias Y Pone El Mapa De Honduras Como Que Está Vendiendo Un Territorio Que Le Pertenece Ramón Correcto Lo pone Ahí Y Le Explica A los Extranjeros Las Bondades De Venirse A Quedar Con Nuestro Territorio O Nosotros Corremos Un Enorme Riesgo De Convertirnos En Ilegales Dentro De Nuestro Propio Territorio Y Si Perdemos Y Si Perdemos El Territorio Perdimos Todo Correcto A Propósito De Señor Klugman Yo Escuché Una Conferencia De Prensa De Que Se Hablan De Inversiones De Hasta 7 Mil Millones De Dólares Dice Ok Si Es Dinero Socio Si Es Dinero Ocioso O Dinero Que Está En El Airo Dinero Que No Está En Nuestro País Pues Esa Esa Ventaja Para Fomentar El Empleo Para Fomentar La Inversión Y Mire Así Nos Han Dicho Eternamente Aquí Cuando Han Llegado Incluso En Roatán Usted Dijo Una Palabra Muy Importante Se Están Comiendo Los Territorios Y Esa 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 Realidad En Roatán Hay Hoteles Extranjeros Estadounidenses Canadienses Europeos Que Tienen Excepciones Fiscales En Cuanto A Cargas Impositivas Se Exonera De Algunos Impuestos Muchos De Ellos Amparados En La Ley De Incentivos Al Turismo Ley Que Se Crea Con El Argumento De Que El Turismo Va A Generar Empleo Y Es Cierto Genera Empleo En El Sector De Roatán Pero Para El Obrero Para La Mucama Para El Haciador Para El Chapeador Pero El 90% De Los Cargos Gerenciales No Son Hondureños Son Mexicanos Canadienses Y En Algún Caso Salvadoreños Pero Los Hondureños El Poquito Empleo Que Obtienen En Estas Grandes Empresas Que El Capital Va Para Afuera No Se Invierte En El País Sino Que Se Aprovechan De La riqueza Como Lo Dice Usted Que Incluso En La zona de Huesbella Ya En Roatán Ya No Hay Playas Porque Los Hoteles Ahora Se Agarran La Playa Ahí Creo Que Según La Ley Son 50 Metros De La Playa Para Acá Que Pueden Ser Utilizados Pero Ellos No Ellos Ya Están Prácticamente Adentro Del Agua Y Usted No Puede Pasar No Puede Caminar En La Playa Los Mimos Hoteleros Lo Corren Abogado Y No Le Estoy Hablando De La Ley C De Las Empresas Que Ya están En Roatán Y Ese Otro Peligro Ojo Con Eso Que Ya Los Emporios Que Ya Están Y Que Entraron A Través De La Ley De Turismo No Tardan En Cambiar Cuando Miren Si Esta Gente Le Va Bien En Roatán Todos Estos Emporios Que Han Entrado Bajo La Ley De Turismo Lo Que Van A Cambiarse A La Ley De Cede Que Le sale Mucho Mejor No Van Pagar Impuestos Y Se Van A Adueñar Ya Definitivamente De Ese Territorio Aunque La Constitución Diga Que Los Ríos Y Las Playas Y Los Mares Son Públicos Usted Está Terminado Ahí Usted Ya No Es Hondureño Usted Ya No Pertenece A Territorio Aquí Por ejemplo En Trujillo Ya Hay Una Ahí Ya Están Varias Construcciones Ahí De Canadienses Que Esa Turistas No Los Dejan Ni Bajarse Al Pueblo Ellos Ahí Acaparan Todo Y En Cuanto Tengan Conocimiento De Que En Roatán Funcionó Una Sede Y Que Ellos Están Autogobernando Y Que Cualquier Litigio De Índole Jurídico No Lo Van A No Lo Van A Resolver En La Justicia Hondureña Y No Que A Través De La Justicia Internacional Todos Esos Enclaves Que Tenemos Mineros Bananeros Hoteleros Todos Enclaves Van A Pasar A Ciudades Modelos Se Van A Pasar A La Ley De Ciudades Modelos Entonces La Pregunta Aquí Que Le Va A Quedar Al Pueblo Hondureño La Tierra Infertil Las Peores Tierras Los Peores Lugares Donde No Se Produce Nada Los Ríos Los Mejores Ríos Las Mejores Playas Van A Ser De Estos Señores Y Hombre Perdón A Los Que Nos Están Escuchando En Que Parte Del Mundo Hay Una Sociedad Hay Un Pueblo Que Permita Que Su Territorio Sea Adueñado Por Extranjeros La Grande Guerra En La Historia De La Humanidad Fueron Precisamente Por Territorio Nosotros No Podemos Entregar Lo Poquito Que Tenemos Ramón Y Carlos No Podemos Entregar Eso Si Nos Quedamos Sin Patria Vamos A Hacer Parias En El Mundo Así Como Fueron Los Judíos Por Muchos Siglos Hasta Que La ONU Les Dio Palestina Y Ahora Los Judíos Quieren Sacar A Los Palestinos Para Que También Vayan A Rodar O Como Están Los Gitanos Sin Patria Y Andan Rodando Por el Mundo Correcto Honduras No Se Puede Dar El Lujo De Entregar Su Territorio Y Hay Que Hacerlos Entender A La Gente Mucha Gente Que No Entiende Los Alcances De Esta ley Y Cuando Esa Gente Esté Más Fuerte Que El Estado Principal Lo Que Va Decidir Es Independizarse De Honduras Eso es lo Que Va a pasar En poco tiempo Cuando tengan policía Cuando tengan Fuerza Armada Cuando tengan Mucho Dinero Van A Decir Nos Independizamos Del Estado De Honduras Y Ahí Terminó Todo Correcto Será Que Bueno No Nos Vayamos Tan Largo No Nos Vayamos Afuera Retomemos Atrás En La Historia De Nuestro País Unas Cuantas Décadas Cuando Esos Enclaves Bananeros Supuestamente Nos Dejarían Infraestructuras Escuelas Ferrocarriles Que Les Funcionaba A Ellos Mismos Es Más Retomemos 500 Años Atrás Cuando Entregábamos Nuestro Oro Por Espejos De Vidrio Pero Me Contesta Después De La Pausa Abogado Harry Dixon Tenemos Un Compromiso Comercial Para Recordarle A la Población A Nivel Nacional Que Todavía Estamos En Pandemia Hay Que Tomar Las Las Puertas Si Llegan Visitas A Su Casa Recuerde Desinfectelos Con Sani Solución Donde Lo Puede En Farmacias Pulperías Y Supermercados De Su Preferencia A Nivel Nacional Un Producto De MC Compañía Farmacéutica El Registro Nacional De Las Personas Continúa Trabajando A Nivel Nacional En Los 298 Municipios En El Proyecto De Identificación Para Que Usted Se Registre Y Obtenga Una Nueva Tarjeta De Identidad Más Moderna Más Segura En Los Próximos Meses Así Que Busque La Información A Donde Puede Acudir A Que Unidades Del Registro Nacional De Las Personas En la Página web www.rnp.hn Todos los Hondureños Llevamos Algo Bueno Por Dentro Algo Que Nos Hace Únicos Nobles Luchadores Algo Que Hará La Patria Más Grande La Nueva Identidad Lleva Esas Virtudes Para Nuestro Desarrollo Andá Y Pedila Ya Identifícate Sin Costo Estate Atento Pronto Estaremos Visitando Tu Comunidad La Nueva Y Moderna Identidad De Honduras Sos Lo Que Llevas Por Dentro Para Mayor Información Entra En www.rnp.hn Hoy Quiero Darle Una Buena Noticia A Usted Que Recibe Remesas De Sus Familiares Que Viven En El Extranjero Banco Atlántida Presenta Remesas En Línea Que Es La Nueva Forma De Cobrar La Remesa Sin Salir De Casa A Través De Su aplicación Atlántida Móvil Desde El Cree Triunfo Banco Atlántida El Banco Líder En Tecnología Presenta Retiro En ATM Sin Tarjeta Un Nuevo Servicio Atlántida Online Y Atlántida Móvil Para Realizar Envío De Dinero Al Celular De Tus Amigos O Familiares Para Que Ellos Puedan Retirar El Efectivo En Los ATM O Multi ATM Atlántida Utilizando Un Código Que Recibirán En Su Celular Sin Necesidad De Tarjeta De Débito Descarga Atlántida Móvil Activa Tu Banca Digital Crea Tu Usuario Y Descubre Esta Nueva Forma De Enviar Dinero Banco Atlántida Imagina Cree Triunfa Cuarto Poder Dialogamos Esta Tarde Con El Abogado Harry Dixon Sobre El Tema Zonas Especiales De Desarrollo Recordamos Que También Somos Una Cortesía De Diario Digital El Pulso Facebook En Twitter En Instagram Y En la Página Web www.diariodigital Elpulso.hn Abogado Harry Dixon Le comentaba Estamos Retrocediendo 500 Años Miren Los Argumentos Ayúdenme Con este Documento Cristian Y vamos A leer Lo que Dicen Lo que Establece Próspera Próspera Se llama Este Proyecto De Índole Privado Que Va A ser El Que Va Administrar Esta Zona Especial De Desarrollo En Esta Resolución Lece Próspera Algunos Considerandos Leemos Brevemente Que Ellos No Están Interesados En Expropiar Que Ellos No Tienen La Atribución De Expropiar Y Que Es El Estado El Que Puede Realizar Esta Acción Pero Bueno Si El Estado Es Propia Para Que Expropiar Para Venderle A Este Mismo Emporio En Este Caso Sería A Próspera Dice Próspera En Uno De Los Considerandos Que Su Secretario Técnico El Señor Tristán Monterroso Y El Consejo De Administración Desean Asegurar A Todos Los Hondureños Incluida La Comunidad Local Y Todos Los Pueblos Indígenas Los Hechos Y Compromisos Ok Anteriores De La Manera Enérgica Posible Por Aquí Hablaba De Algunos Beneficios Ok Este Considerando Escuche Muy Bien Como Lo Demuestran Las Acciones De Su Filial De Impacto Social Se Refieren A La Filial De Próspera Así Se Llama El Proyecto Y La Filial De Impacto Social Se Llama North Bay Foundation S.A. Que Lleva Educación Escuche Bien Los Incentivos Que Dan A La Comunidad Que Va A Ser Afectada Llevan Educación Hasta Ahí Nomás Se Quedan Agua Corriente Capacitación Laboral Óyame Por Dios La Capacitación Laboral Es Beneficio Para La Misma Empresa Ese No Es Beneficio Para La Comunidad Disculpenme Pero Estos Argumentos Absurdos Con Esto Salen Muchas Empresas Y Otros Servicios Comunitarios A La Vía De Craft Rock ¿Cuáles Son Esos Beneficios Comunitarios No Establece Aquí Próspera Sede Está Comprometida Con Bueno Muy Nobles En Este Considerando Abogado Harry Dixon Porque También Van A Colaborar De Manera Social Fuera De Las Fronteras O sea Fuera Del Régimen Que Estará Ahí Dentro De Próspera Y Que Ellos Comandarán Y He Escuchado Que Otro De Los Incentivos Que ellos Establecen Es Que Van A pagar Arriba Del Salario Mínimo ¿Sabe Cuánto? Un 10% Más ¿Y qué Va a Pasar Diputado Harry Dixon Con El Código De Trabajo ¿Qué Va a Pasar Con Las Leyes Actuales ¿No Se Van A En Base A Ellos Beneficios Laborales No El Código De Trabajo Ya No Va A Funcionar Ya No Va A Tener Validad En Ciudades Modelos ¿Quién Dice Eso? Los Derechos Humanos No Van A Funcionar En Ciudades A Los Hondureños Va Tener Validez En Ciudades Modelos Esos Señores Van A Ser Lo Que Quieran Van A Ser Reyes Dentro De Su Territorio Por ello Digo Hay Que Detener Esto En Este Momento La El Pueblo No Solamente El Pueblo De Las Islas De La Bahía Este Pueblo En General Que Debe Ponerle Atención Porque Si Si Tienen Éxito En Roatán En Las Islas De La Bahía Van A Venir Un montón De Mercenarios Un montón De Filingusteros A Querer Quererse Quedar Con Nuestro Territorio Yo Creo Que Después De La Independencia Después De La Conquista Española Este Es El Mayor Peligro En La Historia Que Hemos Tenido Los Hondureños Esos Van A Venir Como Sopilotes Detrás De Su Alimento Porque Ya Están Haciendo Anuncios Por Todas Partes Hay Periodistas Que Me Han Llamado De Alemania Que Allá Están Promocionando Ciudades Modelo En Estados Unidos En España Inglaterra Están Vendiendo El Territorio Ramón Correcto A costa De Que Pueden Estar Vendiendo Nuestro Territorio A Vendr Ellos Cabe Mencionar Yo Creo Que El Pueblo Tiene Que Tomar Conciencia De Lo Que Está Pasando Con Esto De La Ciudades Modelo Yo Pensé Con la Inestabilidad Política Que Hemos Estado En Los Últimos Diez Años Que No Se Iban Atrever A Venir A Instalar Ciudades Modelo Pero Parece Que La Imaginación Supera La Realidad Y Ya Llegaron Los Primeros Pilingusteros Los Primeros Mercenarios Y No Me Extrañaría También Ramón Y Carlos Que El Señor Juan Orlando Hernández Estaría Detrás También De Estos Proyectos Porque También El Señor Quiere Construir Su propio País ¿A Dónde Se Va Hay Personas En Islas De La Bahía Yo Sé Que Usted Ha Tenido Contacto Con Patronatos Que Están En Contra Del Proyecto Pero Hay Patronatos Que Están A Favor Del Proyecto Hay Población Que Están A Favor Y Que Establecen Bueno En Islas De La Bahía En estos Momentos No No hay Trabajo No hay Turismo Seis meses duros Para los isleños La verdad Que Escuchemos De Su Viva Voz Nos Acompaña También Esta Tarde Se Conectó Un Poco Tarde Entiendo Miguel Tejeda Que Que La Conexión Telefónica Y De Internet Es Terrible Allá En El Sector Pero Tenemos Tiempo A las 6 De La Tarde También Para Conversar Con usted Miguel Tejeda Presidente De La Federación De Patronatos De Islas De La Bahía Nos Acompaña Cuál Es Su Postura Como Líder De Los Patronatos Como Organización Y Nos Cuenta También Cuál Es La Percepción De Los Distintos Patronatos Y De La Población En General Del Pueblo Isleño En Torno A Miguel Bienvenido Muchas Gracias Licenciado Ramón Un Saludo A Nuestro Gran Amigo De La Conafet Al Diputado Dixon Es Un Placer Para Nosotros Compartir En Este Prestigioso Medio Licenciado Sobre Los Últimos Acontecimientos Y No Tan Últimos Porque Esto Viene Dándose Desde El 2013 Déjeme Decirle Que La Percepción De La Organización Ha Sido Desde El Primer Día De hecho Cuando Esto Inició En El Período De Porfirio Lobos Sosa Que Lejos De Todo Fue Un Amigo De La Conafet Fue Con El Único Presidente Que La Confederación Logró Oiga La Palabra Expropiar A Favor De 500 Mil Familias En El Período De Pepe Lobo El Único Periodo Ni Con Mel Zelaya Se Logró Titular Tantas Comunidades Y Darle Título De Propiedad A Tantas Familias Como En El Período De Pepe Lobo Y Eso Es Algo Que Si Solo Puedo Aplaudir Lo Que Si Le Cuestionamos Y Que Fue Una Lucha Frontal En Sus Últimos Años De Gobierno Fue El Tema De Las Sedes Recuerde El Tema De La Ley De Las Sedes No Fue Socializado Y Esa 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 Molestia Que Nosotros Desde el 2014 Seguimos Denunciando Hicimos Plantones En El Congreso Nos Militarizaron En El Período Del Presidente Juan Orlando Recuerde Que Esta Ley Ha Sufrido Varias Variantes Y El El Enciado Las Mencionaba Verdad Que Era El Tema Que Primero Eran Ciudades Modelos Luego Eran Las Famosas Red Que Eran Las Regiones Especiales Y Ahora Le Cambian A Otro Nombre Que Ahora Son Zonas Especiales De Desarrollo Económico Esta Ley Ha Venido Sufriendo Bastantes Cambios Ahora Yo Siempre Voy A Cuestionar A Nuestros Políticos De Gobierno Tanto En Roatán Como En El Resto De Honduras Miren licenciado Cuando Se Fue A Expulsar A Que Magistrados De La Corte Que Tuvo Mucho Que Ver Con El Tema De La Sede Silenciado Lo Sabe Los Diputados En El Congreso Se Tomaron El Congreso Se Paraban En Las Mesas En Las Sillas Y Gritaban En Contra De Estas Acciones Pero Se Callaron Después Del 2014 2015 2016 Ahora Estamos En El 2020 Y Los Diputados Amigos De La Oposición Y También Los Que Están En Contra Dentro De Los Diferentes Partidos Se Durmieron Con Este Tema Nos Callamos Guardamos Silencio Sabíamos De Lo Malo Y De Lo Pésimo Que Es Esta Ley Pero Todos Hasta Cierto Punto Hemos Sido Cómplices Ahora Y Déjeme Decir Al Ingenciado Que El Tema De Prospera No Tiene Tres Meses Que Ahora Todos Los Amigos De La Oposición Amigos De Los Otros Partidos Amigos Del Partido Nacional Que Están En Contra De Las Sedes Incluyéndonos A Nosotros Esto No Empezó Dos Tres Meses Atrás Que Ahora Venimos Todos A Pronunciarnos Prospera Tiene Casi Tres Años De Estar En Roatán Compraron 54 O 62 Acres De Terreno En Crofish Rock Aledaño A la Comunidad Crofish Rock Donde Están Ya Haciendo Construcciones Han Estado Dando Trabajo Han Estado Trabajando Personas De La Isla Y Siento Que Usted Está Hablando De Un Matiz Político Y Está Bien Hay Que Desarrollando Todas Estas Conjeturas Que Se Vendidos Por El Alcalde De Arrobatán El Señor Jerry Hein A Este Proyecto Ahora Que Tiene Que El Alcalde Está En Contra Y Dígame Si Es Así O No El Alcalde Está En Contra De Este Proyecto En Estos Momentos Está Activando El Contra Del Proyecto Pero Se Habla Y Se Presume Que Es Porque Está Fuera Del Negocio Porque Él Quería Ser Parte También De Este Proyecto Es Así Y Sáqueme De La Duda Bueno Nosotros Que Somos Inteligentes Y Somos Investigativos Licenciado Jerry Dixon Imagínese Que El Señor Alcalde En El 2019 A Finales Del Año Le Manda Una Carta De Amor A Las Sedes De 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 Hombre Sedes Para Poder Servirles Y Que Son Invitados Honorables Para Venir A Invertir Eso Es A Finales Del 2019 Pero Hace Dos Meses Resulta Que Algo Cambió Algo No Cuadró En El Negocio Y Ahora Es Uno De Los Enemigos Frontales Mandó A Desarrollo Comunitario A Imponer Un Patronato Mandó A La Gente De Desarrollo Comunitario De Justicia Municipal A Conocimiento Entonces Yo lo hablo Licenciado Ramón Y Licenciado Yari Solo Para Que Analicen Un Poco Por Que Nosotros No Estamos En Contra Frontal Todavía De Una Empresa Porque El Problema No Es La Empresa El Problema Es La Ley Que Le Da Las Ambigüedades Y Las Aperturas Para Destrozar Nuestra Nación Para Destrozar Nuestro País La Zona Libre Turística Licenciado Ramón Usted Estaba En Roatán Cuando Casi Se Quema La Solitur Que Querían Censar A Los Indios Que Habían Venido De La Costa Y Que Después Había Que Sacarlos Y No Darles Trabajo Y Se Tuvieron Que oponer Pero Solitur Está Abierto Y Solitur Le Da Un montón De Beneficios A 50 Ricachos De Roatán Pero A A Usted Los Pobres No Nos Da Ningún Tipo De Beneficio Y Es Necesario Mencionar A Nivel Nacional Que Existió Ese Régimen Durante Muchos Años El Régimen De Solitur Régimen Territorial Régimen Fiscal Y Régimen Aduanero Abogado Jari Dixon La Escuchamos Y Yo Quiero Aclarar Algo A Miguel Nosotros Nosotros Venimos Luchando Contra Ciudad De Modelo Desde 2010 Cuando Libertad Y Refundación Libre No Existir Lastimosamente Usted Entró Tarde El Programa Porque Hubiera Escuchado Toda La Reseña Histórica Que Hice De Este Proyecto En el 2011 Nosotros Fimos Los Primeros Que Presentamos Recursos Inconstitucional Con Ese Con Ese Recurso Se Declaró Inconstitucional Ciudad De Modelo Y Ahí Sacaron Copia Todas Las Organizaciones Y Logramos Que Se Declarara Inconstitucional Un Año Nos Costó Estar Frente A La Corte Suprema De Justicia Hay Que Tratar De Quitarle El Tinte Político A Esto Porque Si no Se Nos Va Contaminar Yo Recuerdo Cuando Nosotros Hicimos La Huelga De Hambre Contra La Corrupción De Los Fiscales En 2008 Y El Primer Ataque Que Recibimos Que Estábamos A Favor De El Partido Político Cuando Nosotros No Éramos Políticos Este Tema De Defender El Territorio No Debe Tener Ni Tintes Políticos Ni Ideológicos Porque Cuando Nos Quedemos Sin Territorio Aquí Van Fuera Todo Entonces Yo creo Que Es Un Tema Que Hay Que Buscar Como Unimos Alrededor De Este Tema Porque Si No Los Medios De Comunicación A Los Que Siempre Les Pagan Van A Decir Que Estamos Nosotros En Contra De El Proyecto Porque Estamos En Contra Del Gobierno No Ese Proyecto Tiene Año Yo Honestamente Creí Que No Se Iban Atrever Yo Dije Con Esta Inestabilidad Política Que Empresario Va A Invertir En Eso Pero Ya Es Una Realidad Ahora Ellos Tienen Que Legalizar Eso A Través Del Congreso Nacional Por Eso Están Queriendo Hacer Las Asambleas Y Quieren Levantar Actas Porque Seguro Van A Van A Presentarlo El Congreso Nacional Para Que Se Lo Aprender De Lo Contrario Ellos No Podrían Tener Ninguna Ligenciado Dari Con Ese Tema De La Expropiación Todos Sabemos Que Todos Los Estados Legalmente Constituidos Del Mundo Tienen Facultades Como Estado A Través De Sus Consejos De Ministros De Expropiar Y Son Los Únicos Agentes Según La Constitución Y La Ley Que El Consejo De Ministros Puede Expropiar A Favor De La Necesidad Pública Pero Mire Yo le Voy A Hablar Sinceramente La Interpretación Nuestra Con El Tema De Esta Expropiación Yo Creo Ligenciado Que Esos Artículos Del 25 6 7 28 Que Hablan De Expropiación No Los Hicieron Creo Yo A Petición De Extranjeros Yo Creo Que Allí Hay Gato Encerrado De Una Cúpula De Poder Que Se Ha Venido Robando Las Tierra De Honduras Los Mimos Hondureños Los Mimos Narcotraficantes Ladrones Que Se Han Robado Del Erario Público Aquí En Robatán Ligenciado Se Han Robado La Tierra De Los Negros Y Neños Tenemos Prueba En Contra De Alcaldes Ex Alcaldes Diputados Regidores Ministros Que Se Han Robado Las Tierras Mi Preocupación No Es Tanto La Inversión Extranjera Porque Cuando Viene Un Gringo Un Canadiense Una Corporación Multimillonaria De Estas Vienen A Comprar En Un Ejército Tierra Mire Aquí Están En Todos Estos Hoteles De West Bay Que Usted Ha Venido Solo Tenemos Un Acceso Víde A Por El Plan Grande Donde Esté La Cancha De Gol Porque Me Van A Matar Son Propiedades Derribadas Y No Tengo Acceso Al Mar Y A La Playa Entonces Esto No Es Nuevo Pero Lo Compraron El Todas Estas Tierras Que Se Han Robado Y Cuando Nosotros El Pueblo Y Adjudicársela Y Cuando Nosotros El Pueblo Vayamos A Denunciar Y A Demandar Yo Creo Que Ellos Van A Ser Abogados Que Nos Van A Demandar Como Estado Por No Permitirles A Ellos Mismo Blanquear Sus Terrenos Y Robarse El Dinero Del Pueblo Y Van A Multimillonar Y Ligenciado Miguel Tejeda Se nos Fue El Tiempo Seguimos Con Usted Si Tiene Disponibilidad A Través De CHTV Nos Despedimos Con La Consulta De Carlos Paz Tenemos Un Par De Minutos De Programa Don Carlos A Hora Desele Al Diputado Harry Dixon Por Comparecer Con La Audiencia De Cuarto Poder Radio Globo Al Señor Tejeda Le Consulto Cuánto Es Un Acre En Esa Zona Que Se Ha Vendido Un Acre Si Don Miguel Tejeda Sigue 1 1.3 Manzanas De Terreno Y El Valor De Un Acre En Precios Comerciales Anda En Un Promedio De Treinta Mil Dólares A Cien Mil Dólares En La Isla Área Desarrollada Urbana Semirurbanas El Precio Puede Variar Pero Anda En Un Cuarenta Cincuenta Mil Gracias Don Miguel Tejeda Presidente De Los Patronatos De Islas De La Bahía Don Harry Dixon Muchas Gracias Palabras Finales Al Pueblo Hondureño Nosotros seguimos comprometidos Independientemente De quiénes son De qué Partido Político Sean Los Compañeros Que Estén Ahí En las Islas Independientemente De Cualquier Cosa Nosotros Estamos comprometidos Ya Tuvimos Una Reunión Con Los Compañeros Del Patronato Y Cualquier Cosa Nosotros Vamos A seguir Denunciando Eso Nosotros Vamos A seguir Levantando La Voz Por eso Felicito A Carlos Y a Ramón Porque No Son Todos Los Medios De Comunicación Que Están Tocando Este Tema No Lo Quieren Tocar Y Hay Que Hacer Lo Que Lo Toquen Porque Si No Lo Tocan Entonces Esto Va A Desapercibido Lo Primero Que Se Toque Aquí Y Que Se Replique En El Extranjero Para Que Los Inversionistas No Vengan A Gastar Su Dinero Porque Los Hondureños No Podemos Permitir Que Extranjeros Que Queden Con Nuestro Territorio Así de sencillo Así que Un placer Y los Felicito También A ustedes Miguel Por Esa lucha que están realizando Muchas gracias Abogado Harry Dixon Diputado del Congreso Nacional y muchos años luchando en contra de estos proyectos de ciudades modelos hoy llamados zonas especiales de desarrollo gracias al licenciado Miguel Tejeda presidente de los patronatos de Islas de la Bahía a las 6 de la tarde seguimos conversando sobre este tema en canal hondureño de televisión don Carlos paso un minuto para conclusiones finales y despedirnos es lamentable que el estado se promuevan este tipo de inversiones sin la precisa claridad que es lo que se va a invertir que es lo que se va a desarrollar en estas zonas y además se sigue violentando la constitución de la república considerando que el territorio es indivisible el territorio es uno de los artículos pétreos con que cuenta el país en este caso estamos escuchando que hay la intervención de un tercero que vendió y nos fue la concesión directa del estado se vincula al sector privado se disimula la situación y lo otro es que escuchamos al señor Tejada exponer el hecho de que la falta de empleo pues hace desesperanza en la población y cuando le llegan estas ofertas la misma necesidad lo hace que se olvide de que está prácticamente dejando su perruño que en el futuro va a perder su patrimonio si tenía algún pedazo de tierra en esa zona Ramón y estimados radioescuchas mire y es que la desesperación y el hambre son malas consejeras porque como usted lo dice la población en estos momentos si no tiene empleo si el 80% de los pobladores viven de la industria turística y no hay turismo no hay barcos no se prevé una fecha específica cuando retornarán los cruceros que son los que mantienen la economía de este sector los vuelos internacionales de Estados Unidos de Canadá pues ya están hace un mes más o menos regresaron pero no a su normalidad no como antes no como en temporadas altas del turismo en Roatán es más hasta las temporadas bajas de turismo llegaba a mayor cantidad de vuelos están sufriendo las rentadoras de vehículos restaurantes los hoteles incluso grandes capitales han amenazado con dejar la isla porque no se sabe por cuánto tiempo meses o años va a durar esta situación del estancamiento turístico en aquel sector entonces pobladores que no tienen de dónde generar ingresos para sus hogares pues miran alguna esperanza en estos proyectos y por eso dialogamos con especialistas para que nos amplíen y para que puedan aclarar a la población los pros y los contras sobre ellos pero a las 6 de la tarde seguimos dialogando mi nombre es Ramón Ocho esto es Cuarto Poder buenas tardes El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder